Y el doctor Gustavo Gil hizo un llamado a las mujeres embarazadas de no automedicarse y cumplir con su cita de controles. Toda mujer embarazada con resfriado tiene que acudir a las instalaciones para que se le den tratamiento. No se automediquen. Si de avanzada, antes de ir a acudir al médico, tienen que hidratarse mucho, tomar mucha agua, sus 8 a 10 vasos de agua al día. Pero sí es importante que acudan al médico para que le den su tratamiento adecuado y no automedicarse. También es importante la vacunación en la embarazada. Las embarazadas se le puede vacunar en cualquier trimestre del embarazo la vacuna contra la influenza, que es la gripe, y la vacuna de la TDAP, que es tétano más pertusi, toferina, que se pone a partir de las 27 semanas en adelante. Cuando una mujer está embarazada y sepa que está embarazada, acudir a su primer control prenatal, que se llama captación del embarazo, entre el segundo mes y el tercer mes de embarazo, para así detectar alguna enfermedad o algún tipo de anomalía que tenga la paciente.